¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Amigos, compañeros, gente del mundo de la paloma, palomero, ¿cómo estáis? Amigos, que lo sepáis todos, lo sepáis todos, que he quedado este mediodía con un gran palomero. Un gran palomero, he quedado con un gran palomero. Voy para La Roda, voy camino de una población de Albacete que se llama La Roda. Hay muchos que no la conocen, pero en ese sitio, en La Roda, vive el mejor palomero de España. Lo sepáis todos, amiguitos, el mejor, el que más zurito y más columbalivia en Sierra de toda España. Yo no voy a decir nombres, porque no se puede decir los nombres por YouTube, no se puede, no se puede. Amiguitos, lo sepáis todos, pues yo ahora voy a casa de ese palomero a La Roda, porque me ha invitado a comer una paella auténtica valenciana, me ha invitado a comer una paella auténtica valenciana con arroz de Calasparra, lo sepáis todos, amiguitos. Y voy, voy ahora, ya estoy en camino, me soy ahora de la autopista aquí para fumarme un cigarro, porque cuando estás conduciendo no se puede fumar, porque si estás fumando no estás pendiente de la carretera, ni estás pendiente de... y el tabaco es malo. No me lo voy a fumar ahora. Pues voy camino de La Roda, camino de La Roda, porque he quedado hasta el mediodía, me han invitado a comer una paella, yo lo que me espero es que ese señor, que entiende mucho de vino, me ponga un buen vino, me ponga un buen vinito, seguro, seguro. No tengo ninguna duda que algún vino bueno caerá, amiguitos, lo sepáis todos, porque es un gran palomero, es un palomero de los buenos, los mejores de España. Y ese entiende una jarta de palomos, me lo va a explicar todo, me lo va a explicar todo sobre los palomos y los cruces, y cómo conseguir un palomo para que cace zurita, columba libia. Porque hay mucha gente que se confunde con la zurita y la churrita, y no, 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 lo sepáis todos que es columba libia, es columba libia, porque en La Roda hay unas columbas libias salvajes, silvestres, puras, que vuelan 200.000 kilómetros a la hora, y ese hombre la encierra, porque tiene unos palomazos del copón, el mejor de España, el mejor de España. Y voy a su casa, voy a su casa, estuve hablando con él, me ha invitado, y aprovechando que mañana tengo que ir a Elche, a podar unas palmeras, y a sulfatarla contra el escarabajo picudo que se está cargando en las palmeras de Elche, pues aquí llevo ya la ropa de faena, y bueno, mañana tengo que disponer con el alcalde de Elche, y a ver cómo arreglamos el tema del escarabajo picudo, y cómo arreglamos el tema de las palmeras que se han infectado con el escarabajo picudo, y le hacemos una poda o algo, bueno, no sé, a ver, ya mañana esto de los políticos ya se sabe, no sé cómo va a ir la cosa, porque lo mismo le pengo un presupuesto y no lo acepta, o no lo sé. Pero amigos, que lo sepáis todos, lo sepáis todos. España está en un momento muy complicadito, y para viajar por España, necesitas estos papeles, estos papeles de trabajo, de trabajo, amiguitos, lo sepáis todos, estos papeles de trabajo. Y entonces, pues yo los tengo, yo los tengo, y mañana, o sea, he salido hoy de mi casa, porque me han invitado, voy a ese sitio, a la roda, voy a la roda, y entonces, pues bueno, aparte de traerme unos pastelitos que tienen en la roda, que están buenísimos, que se llaman Miguelitos, pues voy a ver a este gran palomero, lo sepáis todos. Y ya mañana, acordaros que si viajáis por España tenéis que tener un papel de trabajo. Yo lo tengo, yo lo tengo, o sea, que yo puedo viajar por todos lados, con las medidas y la precaución necesaria, o sea, recordar que siempre hay que llevar mascarilla, y una serie de circunstancias que estamos en plena pandemia, y bueno, pues trabajar tenemos que trabajar, y entonces pues no queda otra. Bueno, pues amiguitos, lo sepáis todos, que me marcho ya para la roda a conocer a este gran palomero, en la roda, Albacete. Nos vemos, después os cuento, ¿vale? Pues venga, voy a conocer a este gran palomero de la roda. ¡Nos vemos! La roda a España, Albacete. Sin duda una gran población. Esperamos no llegar tarde, espero no llegar tarde, no llegar tarde a la cita, con ese gran aficionado. La roda a España. Esto de ir conduciendo y grabando es un poquito complicado. Pero bueno, se hace lo que se puede. Falta poco, falta poco para llegar a la casa de este gran aficionado. Bueno amigos, me despido desde la roda Albacete, España, buscando la casa y el palomar de uno de los mejores palomeros y colombicultores de España. Les dejo con las imágenes de la población albaceteña de la roda. Disfruten. Disfruten de esta bella población. Ni se olviden, si alguna vez visitan la roda, compren los famosos pastelitos Los Miguelitos. Los Miguelitos. Los Miguelitos. El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 nos 섭esto. Y bueno. que sea un saludo A ver. ya no. B phen하는데 de lo otro. Local convencio. De lo nuevo. Es muy bueno. La agricultura. A ver el presidente yo creo que ACD1. Es muy positivo y. De multic عedillas aTiffany la Agedina China. Y por favor. hoy en día. orfitos. El motor de Europa. aparte de ir siempre con mascarilla necesitáis estos papeles papeles de trabajo que a mí me permiten poder moverme entre diferentes comunidades y diferentes provincias españolas lo sepáis todos porque si no pues no podría hay que cumplir las leyes y las legislaciones vigentes que nos marca el gobierno central de madrid y los autonómicos bueno amigos me despido de este vídeo sin antes deciros que visitéis la roda visitéis la roda donde encontraréis uno de los dulces más importantes de la gastronomía española los miguelitos lo sepáis todos bueno nos vemos en los próximos vídeos hasta luego amigos y nada voy a probar mis dos palomos que me han regalado este señor palomero de la roda que no quiero decir su nombre no quiero decir su nombre porque los nombres decirlos por youtube pues no es conveniente pero bueno aquí llevo mi cajita palomera con mis dos palomos con esto y un 8 me como eso nos vemos en los próximos vídeos hasta luego amigos palomero viajero si a mí me encanta hacer viajes y no ha querido le he dicho de hacer un reportaje y me ha dicho que no me ha dicho que no que no que no que él en su casa no le hace nadie un reportaje que lo perdonará pero y no no yo lo he entendido yo lo he entendido y oye a mí me da igual yo con la paella que me ha puesto los miguelitos y todo eso ya me doy por satisfecho y sobre todo por conocerlo en persona porque es un tío mega culto mega culto entiende de todo o sea hemos repasado toda la historia de españa los mejores escritores los mejores pintores los mejores toreros una conversación agradable amena increíble increíble lo sepáis todo el mejor de españa está ahí en ese pueblo que os he dicho el de los miguelitos con esta y un 8 nos vemos los próximos vídeos